Muy buenas a todos, un saludo, soy Das Vans y aquí estamos con Fallout 4. Repentina. Como cualquier máquina, el cuerpo debe estar bien nutrido para mantenerlo en plena forma. Mientras la gente corriente sobrevive a base de precocinados, tus entrañas a prueba de balas te permitirán consumir carne fresca. Gracias a la radiación, podrás disfrutar de unas porciones más grandes de tus viandas preferidas. ¡Cuidado con lo que te llevas a la boca! La resistencia también te permitirá ingerir nuevos alimentos, aunque a algunos hay que acostumbrarse. El ejercicio como diversión ha pasado a la historia. Ahora hay que combinar el deporte con actividades de supervivencia. A más resistencia, más lejos llegarás. Pero procura prestar atención a los demás. El prójimo... El prójimo... Esto es nada más encender el juego, señores. ¡Wow! El primer vídeo que haré de Fallout 4 será un wallthroat. Más que nada para que se vea el principio completo y así entender un poco la historia. ¿Dónde estamos? El concepto de por qué ocurre lo que ocurre. De lo que vais a ver. Los vídeos siguientes serán seguramente recortados, posiblemente ligeramente, pero un poco recortados. Así que... Vamos a empezar el juego, como siempre. A ver, intento mirar ajustes, pero no me deja. Comenzar nueva partida, espérate, voy a dar a cancelar. Nueva partida. La guerra... La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército. Es que la guerra. La guerra no cambia nunca. Y lo peor de todo es que esto podría ser verdad. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Vale. 01. Cara. Adicional. Sexo. Complexión. Esto. Vale. Vamos a ver primero la cara. Vale. Esta es la cara 1, ¿no? Entonces si eres caucásico y asiático o algo así. No. Madre mía. Que careto, Dios mío. Ah, 15 caretos. Para coger. Lo voy a personalizar así, guay, ¿no? Cara. Madre mía. Si que son peores que los calles. Del scroll online o de Skyrim, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, luego puedo personalizarlo, ¿no? Pues vamos a empezar con el zombie este. Hace esta la cara o facial para esculpirlo con él. Vamos a empezar por el pelo. Color, estilo, vale. Adelante. Peinado. Moño. Hirisli. Mercenario. Ahí. Embarañado. La verde. 9 a 5. Adelante. Tranquilo urbano. A ver. Ranger urbano. Uf. Pionero. Agitador. Intelecto abrumador. Corto. Peso pesado. Licencia de sonido. No, mira. Pero son matemáticas. Los pelos son un poco feitos, ¿eh? A ver. En cuanto yo aquí, como yo me suelo pelar. Ni peinar. Es lo más parecido a este intento abrumador. Así que. Y eso que no me gusta, es que no me gusta. Es que no me gusta. Bueno, me deja en plan así, desmarañado, ¿no? Un poquito. Tranquillo. Ya está, así mismo. Me lo dejo. Muy bien. ¿Te has cortado el pelo? No. Espérate. Este. Color. Bañador sol. O sea, este es el color de la piel. No. Cobre, no. Castaño, ámbar. Este área iría más oscuro. Así es. Vaya, pobre, guaperas. Sí, sí, sí. Pero yo quiero el color. Ahí está. Negro cálido, negro carbón. Y... Ajá. No, me lo dejo. No, no soy yo aquí en el foe de la noche tampoco. Ah, el color, tampoco, también. Negro, así. Negro cálido. Negro carbón, tampoco. Negro cálido. Total. Tampoco voy a hacerme un bicho raro yo. La frente. Así tal cual. La ceja, vamos a cambiarla. Dice mover. Guau. Izquierda, derecha. Guarda. Bueno, así. Oh, qué buena pinta. Ahora que estoy enfadada, ¿sabes? A ver qué podemos hacer los ojos. Lo mismo. Escala para agrandarlos. Un poquito, pero... Tengo buen aspecto, aunque está mal que lo diga yo. Ahora hay marrón. Ahora hay nariz. El cuadro sería tipo. Qué nariz tan mona. Y así me puedo pegar por medio limpio. Cielo, ¿crees que mi nariz es demasiado grande? Al menos te hacen un poco de... Comentarios, ¿eh? Esta nariz... Not bad, not bad. Tengo un buen perfil. Uy, 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 uy. Uy, qué narizota. Te voy a subir un poco. No has cambiado nada desde que nos conocimos. Esto es de 100%. Así mismo. Estilo, ¿atractivo con picardía o pícaro atractivo? Dios mío, eso es que me puedo pegar aquí tres años, pisa. Pello facial. Mañana perezo, o sea, como es lo que está. Así mismo. Y no voy a estar tres años total. Y después voy a tener la cara tapada con la cero armadura, guillo. O voy a estar de espalda o en primera persona. Así está. Y... Esto. Si fuera una tía, me esperaba más. Seguro. Seguro. Me la ponía ahí toda buena, en plan, la tía de mis sueños. Seguro. Cariño. Enseguida termino. Pero soy un tío, ¿sabes? Y voy a tener la cara tapada. O sea, que tampoco... Por cierto, ya he visto las noticias de que va a haber... Ahí. Ahí. Caídas de frames. La frame rate en la versión de consola. Que es la que yo tengo. Puerta cerrada. Voy a cerrar la puerta. Que veamos aquí guarreridas. Hay que caída frame rate. Eh, cariño. Ya me doy prisa. Aquí no mojamos hoy. Para esperar de la cámara esta. Ya no ajustes, coño. Controles. No, no. Juego. Sensibilidad de la cámara. Vamos a bajarla. Porque... Esto es. Entre la caída de frame rate y la cámara que se mueve. Madre mía. Madre mía. Esto se ha guardado. Bueno, pues en Xbox One puede... Puede estar eso hasta... O sea, en la Play 4 los frame rate pueden bajar hasta los 20... Esto está mejor ya. Hasta los 20... Megas por segundo. FPS. Voy a dejar que se encargue Codsworth. Ah, vale. Qué guay grabadora. Otro gran producto de General Atomix Internacional. En Xbox One la bajada de frame rate puede ser más grande todavía. Entonces... Abraxo. Abraxo. Para los amantes de la limpieza. Esos calen, ¿no? Digo yo. Por eso están ahí arreglándolos a alguien. Uy, por eso un... Os pregunté sobre el Wall Street. Porque yo me pongo aquí a mirarlo todo. Puré Instamash. Pastelitos Fancy Lads. Macarrones con queso blanco. Caducan... Nunca. Nunca. Vale, todavía no puedo coger nada. Y a un momento me pego medio gameplay solo, combinando cosas. Pero bueno, al menos para que sea al principio. Y ya, qué guay. Yo no suelo jugar escuchando la música del Pip-Boy. Aunque hay gente que sí. Ahí está mi enano. Párate, primero a ver qué tenemos aquí. Blastrudius. ¿Qué pasa aquí, yo? Los cohetes. ¿Se queda dormido? Bueno, si no se duerme, me duermo yo. Pues nada, no se duerme. Vámonos aquí. Ah, buenos días, señor. Su café. 80 grados Celsius. Inmejorable. Y el periódico de hoy. Recién entregado. Gracias, pisa. Gracias. Bomba de azúcar y leche. Y lo podemos coger algo. Parece que el lechero ya ha pasado. Sugar bombs. Todo el azúcar que necesitas en un día. ¿Me puedo sentar? ¿Qué vas a hacer, pisa? Aquí está, ey. Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé. Mi favorito. Vamos a ver qué hacer. Ah, claro. Bebé sin coger la taza. Parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven Sean. Al principio estaba nerviosa, pero Codsworth se da muy buena mano con Sean. Continuamos con temperaturas y usualmente cálidas con 13 grados. Pero un frente frío que baja desde Canadá nos garantiza que la semana que viene tendremos una noche de Halloween seca y fresca. En la previsión de la próxima semana, la máxima del lunes nos operará los 11 grados. Y parece que nuestras tropas destacadas en el extranjero también están sufriendo un clima de un poco común. En la isla de Mambayao, las noches son frías. Algo poco habitual en este día. No hay mucho que decir. A ver si puedo leer el periódico, ¿eh? Más de lo mismo. Toma el café. He leído el periódico que más de lo mismo. Nevera. Nuka-Cola. Nuka-Cola. Bien fríaz. ¿Han llamado? No puedo apagar la tele. Buenos días. Soy de Voltec. Buenos días. ¿A qué lo son? No hay más que mirar al cielo. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia. Se lo has... Vale. Me han interrumpido. Todo lo que he tenido grabado es de día. Que si no, no puedo nunca. Seguro. ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro. Por si no se ha dado cuenta, este país va a cuesta abajo y sin frenos. Disculpe la expresión. Me temo que el gran petardazo es... Es inevitable y... Podría producirse antes de lo que cree. No sé si me entiende. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... Un bien valioso. He venido a decirle que... Por el servicio que su familia ha prestado a este país... Ha sido preseleccionada para entrar... En el refugio local. El refugio 111. Suena genial. Oh, lo es. Puede creerme. Bien, su acceso ya está autorizado. En el improbable caso de que se dé... Una aniquilación atómica total. Solo necesito comprobar algunos datos. Eso es todo. Bueno, a... Vamos a dejarle que pase, venga. Muy bien, adelante. Fantástico. Fantástico. Bien. Veamos. Ah, hostia, de puta madre. Dad... Vance. Vamos a empezar todos a subir las 5 como mínimo. ¡Ay, que no me llega! Vamos a quitar la evolución del torno. Aquí hay un... Y tú que vienes a moverte furtivamente. Ahí está. Vienes que los sigilos. ¿Entiendes? Y afecta a la cantidad de puntos de experiencia que he tenido. Esto es bueno, tío. La carisma. Y a los precios. Dos. Una, dos. De la velocidad de recarga de los impactos críticos. Agilidad. 4, 4, 5, 3, 5, 6, 1. Así de momento. ¿Vale? Fuerza 4. La medida por el físico. Afecta tu capacidad de carga y el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo. O sea que... Más que nada por la capacidad de carga. Percepción. Es un incierto sentido y afecta a la presión del arma. Esto también me ayuda un poquito a todo. Resistencia. Afecta la salud y al consumo de puntos de acción. Por esprimitar la resistencia. A ver si tú creo que me la voy a quitar a un punto. Y me la voy a poner en carisma. La capacidad de caer bien a la gente. Así está bien. 4, 4, 4, 5, 6, 1. Vete ya. Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos. Si bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por son y por ti. Haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. A ver, enano. He cambiado a son. Pero se niega rotundamente a calmarse. Creo que necesita una dosis de ese afecto paterno. Que se te da también. Venga. ¡Túsa! ¿El móvil? ¿A esto le llamas móvil? Eh, ¿cómo está mi pequeño? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. Ah, venga. Sí, estaría bien. Señor, señora. Deberían venir a ver esto. ¿Codsworth? ¿Qué pasa? A ver. Seguido por... Sí. Seguido por destellos. Destellos cegadores. Sonidos de explosiones. Estamos... Estamos intentando confirmarlo. ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios. Tenemos informes que... Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. ¡Lol! Dios mío. ¡Oh, Dios! Tenemos... Tenemos que ir al refugio. ¡Ahora mismo! Tengo a Sean. ¡Vamos! Hostia. Guarda automático. ¡Sanquary Hills! Si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. ¡Sanquary Hills! ¡Sanquary Hills! ¡No pasa nada! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Esanquary Hills! Si están registrados, al nuevo refugio 111 inmediatamente. Mira, me está Si están en el programa, adelantense Si no, vuelvan a casa Necesitamos entrar, estamos en la lista Niño, hombre adulto, mujer adulta Gracias Mira, la selva armadura Hacemos todo lo que podemos, no se detengan ¡Vamos, vamos! ¿Me también ha lanzado un ataque? Ah, a la plataforma, vale Y me iba para el avión ya, ¿eh? Ya casi estamos, todo va a salir bien ¡Pero se mata mía! Nosotros también te queremos ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! ¿Y el niño ha visto el niño? ¿Lo que ha hecho la tía con la mano? ¡Agárrate! ¡Este trasco no puede moverse más rápido! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Señor Russell Al fin Lo hemos conseguido Estamos bien Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada No se preocupen Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar El refugio 111 Un futuro mejor Bajo tierra Entonces solo tenemos que... ¡Sí! Solo suban por las escaleras No me lo puedo creer Si hubiéramos salido un minuto más tarde ¿Dónde estaríamos? No piense en eso Ahora está a salvo Suban todos por estas escaleras Y pasen por la puerta Todo es más mío Que un episodio de... Programa de Cuarto Milenio Prácticamente porque esto puede ser real En un futuro Por favor, suban por las escaleras Por aquí, por favor Poete está disparado a las escaleras Es por aquí Venga, rápido Y yo aquí en pijama Coja un traje y diríjase a aquella sala Venga Los suscriptores esperan Por ahí Cojan un traje Parece correcto Acérquese a la mesa Y ahora diríjase hacia la sala Venga Todos deben coger uno Son sus nuevos trajes para el refugio Hablar, ¿no? Directo al alberto Gracias ¿Y ahora qué? Tú no coges traje, Shoso Ahora que tenemos que seguir a este Oye, estoy aquí ¿Ves? Este es nuestro lugar Oh, esto les va a encantar Es una de nuestras instalaciones más modernas No es que las otras sean malas, claro Ha desaparecido Nuestro hogar Todo lo que teníamos Mi madre y mi madre estaban en Washington ¿Cuánto tiempo creen que estaremos aquí? O ya hablaremos de todo eso en orientación Hay unos detalles médicos que debemos atender A mi casa Solo estoy tachando los nombres de los que entran Eso es fácil La radiación dura unos... Más de 100 años Mires de año ¿Aquí? Ah, descontaminación Guay ¿Pero qué coño? ¿Criogenización? ¿Esto qué es? ¿Ve? ¿Criogenización? ¿Pero aquí nadie me ha dicho de criogenización? ¿Qué? Ahora habrán pasado 9 cuantos años Es esta Aquí Figura misteriosa A ver Ya está ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Esto está Es un calvo, hay que ir detrás de un calvo Hay que ir detrás de un calvo con barba ¿Por qué coño habrían hecho eso? ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! Esto no se abre, Guillo Otras, chaval Madre mía Bueno, aquí hay más gente para sacar Vamos a sacar, ¿no? A ver si puedo No puedo sacar a nadie, tío ¿Por qué? Fallo en la anulación manual de la cápsula criogénica ¿Qué cosa más rara? Aquí hay más criogenizados, ¿no? Parece Traje de refugio 111, nuevo Portapapeles Tasa de café No creo que empecé ya a coger mierda Aquí hay más gente, ¿no? A ver si aquí hay otro Están todos muertos Flipas, chaval Para una razón solo yo he sobrevivido A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí ¿Muyo? ir ahí, porque me marcó arriba que era para delante. Aquí puede haber ya cositas, ¿no? ¿Qué ponía? Escritorio, coger, transferir. ¿Qué? Transferir. Pensionar, coger todo. Ah, esto es como, mira, resistencia al daño, 5 a energía y 10 a resistencia al, coño, al nuclear este, ¿no? A la radiación. O sea, esto es como un banco, ¿no? Escritorio este. Vale, vale, está bien. Archivador, transferir. O no, no es como un banco, simplemente por la caja de puro. Esto sí lo cojo. Y botella nunca cola, también. Aquí veo un estimulante y terminal. Aquí vemos aquí. Dios. A ver. Esto, bueno, hay vacación. A ver aquí. Vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás. Esto no me interesa mucho. A ver qué pasa aquí, la última entrada. Vale Voy a estar Vamos, que esto era para cigarrillos Y esto es para vender Vale El menú me prefiero como era el antiguo Pero bueno, tampoco está mal O sea, que esto era para comprobar Para experimentar A ver los efectos de la reanimación Tras un largo periodo de tiempo de inanimación Vamos a ver R2 para atacar Corra Su toma de coño Vale, estos favoritos ahora no tengo Gigantes ¿Qué demonios? Este era para cubrirse, ¿no? Cucaracha gigante Empieza bien la cosa Pegamento mágico Dinero antes de la guerra Sí Orea de cerveza Cerveza Terminal recreativo Hostia Esto es a la Donkey Kong Yo nunca he jugado esto Que me pegas aquí yo No, había saltado, hombre Bueno Mirá que había saltado Está re en saltado 100 puntacos Vamos a también bajar por la escalera Toma No, bajan según a placer Uy Ya está Y así me voy a pegar yo Tres años, ¿no? Ahí me ha puteado la cinta No, no, no Uy Joder No puedo pulsar Esto Salir Sí Ahora La expulso y me la llevo Ya la puedo jugar Cuando me salga el pito No sé si habrá un trofeo De pasarse ese juego O algo así Placa calefactora Taza de café Aquí y para allá Pues entonces Investigó esto primero Lavabo, beber Lo que no hice No hice si es Es de radiación Por ahí No pone nada De radiactivo Como un Fallout 3 Aquí habrá algo Que investigarlo todo Por eso decía yo De cortar los vídeos Porque hay veces Porque hay veces que Estás ahí tres años Investigando ¿Sabes? Aquí ni nada Aquí te dejan lo mínimo Vamos Eso es que va a venir Terminito del futuro Por aquí ¿Por aquí dónde estaba La mutaraste? Mírala Vale Esqueleto activa ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Pasta papel No al derecho Más mutarachas Vale Cabrona Se atacan desde lejos Las tías estas Ah, aquí está Lo de para allá Agachadito Aunque no te dice nada De si estás oculto Ah, sí Ahora te pones Que estás oculto Esto es lo que queda Hey, estimulantes Cuidado, esto es muy muy dañado Y pueden usarse rápidamente Marcando como favoritos Oh Pistolita Terminal de supervisor Madre mía Criolator Vale Manual Rescrito de supervisor Avería Los suministros de escasea Motín Dios Qué caos Habiendo túnel de evacuación Vale Vale Qué más tenemos por aquí Así Para apuntar Guay, guay Aquí ni nada Aquí ni nada Esto es Cigarrillo Bien conservado Esto es para vender Balas Guay Digamos que ahora puedes coger objetos Sin necesidad de De abril, ¿no? Favorito que tengo Ah, mira Se marcan solo Estimulantes Pistolas Vale Aquí más cosas Esto es para vender Otra pistola Cuando este se ha estropeado Para repararla Mejor dicho Una o la otra Caja Criolator Lo bloqueado Maestro Interesante Luego vuelvo a por ti ¿Qué hay aquí? Hostia Hostia ¿Qué armas es esta? Dios mío Sin horquillas Dios Cuando tenga una Luego vuelvo a por ti Dice Te vas a cagar Estoy escuchando a mutaracha Así que para eso Cojo la porra Que no Ya que hasta yo Bala Va un insecto Mierda Toma He bloqueado Bloqueado En teoría ¿Dónde está la otra? ¡Hala! Todavía quedan más Toma Vale Para ahí se sale Pulsar retreo para entrar En seguida Cuando oculta Toda que cae un sap Oh sí Esto es lo que me gusta a mí Mueve lentamente Evita luces brillantes Y usa ataques Cuerpo a cuerpo Para que no te detecten Ah vale Cuerpo a cuerpo Con un arma de fuego Vamos a probarlo Venga Oh sí Doble daño Esto a mí me gusta Que yo voy a sigilo Solo tu Eh Eh Big boy Eh No tiene polvo esto Versión 41 Cambio de pestaña Con L2 R2 Vale Vida 99 de 100 Punto de 100 120 Cambio entre secciones Vale Si no se hace Lo voy Para entrar Pulse círculo Estar todavía no tengo ¿Ves? Inventario Minuto de pistola Tengo dos Por la ciudad La derecha del corazón Es que está en favorito Vale Estoy en valianza Tengo una puesta Y listo Valor 250 La alianza El cliente nos ayuda Ayuda estimulante Otros Amenaza roja Expeccionar Sultar Ordenar Ah este es el juego Coño Chatarra No tenía nunca cola Peso 0,5 Vidrio Expeccionar Creo que Tendría algo Entonces lo tiro Sultar Caja de puro Esto si Cigarrillo Es que solo es uno Sultar Esto lo dejo Paquete Y pegamento rápido Si Módulos Munición Vale Misiones Sale Refugio Fuera del tiempo El mapa Guau Con el mapa Al parecer las cosas Están más cercas Así que Más pequeño Por ejemplo Que Fallout 3 Pero que en Fallout 3 Había mucho Muchos sitios Muchos campos Y eso Venga Puerta de refugio Un USB Moderno Canción epic Vamos a ver Vamos a ver Como se abre Esto es epic Saliendo del refugio 111 Ah mira El L1 Es el VAT Que no me acordaba Vale 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 Bienvenidos Al yermo Cambiar Cambiar Todo Vámonos Vámonos Para afuera Disfruten El regreso A la superficie Gracias por Escoger VOLTECH Mira que interesante Lo que cuenta De los refugios Adiós 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 Que se ve Un icono Como de una persona Como de una casa Esto tiene que ser Del refugio En si Ya volveré A coger Ese pepino de alma En cuanto tenga Una horquilla O algo No tiene No tiene nunca cola RAS Y cartón Y encendedor ¿Y esto? Ascensor Ah mira Para bajar Carpeta Llave fija Esto me puede servir Una carpeta No se para que Me puede servir Ey Estimulante Y agua purificada Vale Bien Vamos para acá ¿No? Para donde nos marca Madre mía Y lo bueno Cuando pase la casa Luego el El tema De electricidad Es tan complejo Como Como el de La piedra Esta roja De minecraft Para que quiero pintar Hombre Quiero descubrirlo Todo Armario Madre mía Esto era un coche ¿No? En su día Dios Habrá algo En las casas Vamos a entrar Hay que investigarlo Todo Yo es que me he pecado Ahora investigando Todo Pero eso decía De cortar Los Gameplays Es que Este juego Lo merece Cojones Botella En uca cola Pero bueno Como he dicho El primer gameplay Serán Wall Street Al hijo De chapa Dinero 14 Vale La chapa Aquí Es el dinero Luego ya El próximo vídeo Pues sí Que lo iré Recortando Encendedor Chapado En oro Chapado En oro Eso que ¿Un mentirado Me puede hacer falta? Puede ser Aquí Vete El problema El problema Es que Bueno Siempre Le puedo dar Cuadrado Mira Valor 32 Y puedo ver Más detalles Ya que estoy Uy Que susto Voy a mirar Lo que he cogido Enseñado Chapado De moro 26 O Aceite Y acero Aceite Muelle Y acero Uy Te hice De los componentes Que está Hecho Esto puede ser Interesante Vale Un poco más Del doble El de chapado Moro Venga Al final Es interesante Entrar en las casas Mira Él Lo está ahí Haciendo jardinero Ahora hablo contigo Voy a ver Qué más puedo robar Por aquí Un taller Trabajo Para armas Máquina de escribir Corquilla Ey Ahora sí que podría volver Yo a coger Esa superarma Pegamento Y tijera Lo cojo Porque es que Me puede servir A ver aquí Para emprender Estallos Qué se puede hacer Eh A ver 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 Hostia Que ya puedo Hacer yo Mi puta casa Mira Oh Mira chaval Mira chaval Mira chaval Salta madera No es A cero Wow Esto tiene un montón De cosas Aquí yo Suelos Paredes Esto sería Prefabricado Tejados Estructuras de metal Puertas Vaya Mobiliario Decoración Energía Defensa Recursos A ver Recursos Agua Alimentos Vario Hombre El agua Es básico No Me faltaría Hormigón Hostia Pisa Hostia Pisa Y de alimento Puedo hacer algo Calabaza Gan Uy Dios mío Si aquí me puedo pegar yo Y recursos varios Esto ¿Y esto qué es? Esto sí puedo hacerlo Pero Quiero hacer recursos varios Producción adicional De búsqueda De suministros Esto Ah Que suene Para reunir A los colonos cercanos Un timbre Ah Un timbre Esto es estación de reciclaje Objetivo de viaje rápido Solo uno por ubicación Mueve el punto de llegada Al viajar rápidamente Ah Eso está guay Eso está guay Para el viaje rápido Pero bueno Si estoy aquí en mi casa Producción adicional De búsqueda De suministros Hombre Esto de reciclaje Está bien ¿No? Ah No puedo quedarlo ¿Por qué? Quizás no me deja todavía Defensa Cama Felicidad Tamaño Gente Comida Madre mía Que de cosa Tiene esto Pues ya está Y Oh ¿Y esto? Producionar Desguazar Salir ¿Puedes desguazar cosas? Guardar Desguazar A ver A ver Si es desguazo esto Acero y madera Mira 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 Como tengo recursos Tejas de herramientas De guazar Acero 2 ¿Y esto? ¿Y esto que es? Fíjate tú Fíjate tú Hay que ir a ni nada De guazar Estación de servo armaduras Hostia Espérate Fabricar Aún no puedo hacer nada Esto que es Estación de trabajo Para armaduras Sin módulo adicionales Todavía no Nada más Que le voy a poner ya Esto Vale Y el de armas La extracción La extracción La extracción Vale Este es un poco más raro Esto Aquí se puede modificar Todo Pero todavía no Si es que Acabo de empezar ¿Qué voy a hacer? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto Esto no tiene pinta De ser nada importante Carrito diagnóstico ¿Diagnóstico de qué? Hostia No me va a dar cosa Esto Para afuera también Máquina de escribir Coger ¿Para qué escribí una máquina de escribir? Anda Mira Por fin la tercera persona La ha descubierto De guasar Caja madera De guasar ¿Esto qué es? Cinta americana La cojo La cojo A ver No Que la podemos ir Lata de aceite usado Esto sí Esto cojo así A ver ¿Puedo señalarlo? No Sí 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 De guasar ¿Esto qué? Batería improvisada La puedo almacenar En el taller A ver ¿Dónde puedo ver? ¿Almacenar va a tener Improvisada en el taller? Sí Objeto almacenado En el banco de trabajo ¿Dónde? Aquí Por si quiero crear más Eso es como va Han encontrado armadura Para armas Central Central química Estación de servo armadura Fogón Fogón 2 Hornillo Esto es como complicado ¿Eh? Yo sigo sin saber Ir a todos estos muebles Todas estas cosas Ahora mismo no puedo seleccionar nada Pero si entro A este modo De guasar Y aquí cogemos recursos Vamos A tutiplen Esto que es también Fuera Esto que es Esto que es Lata de aceite usado Fuera Kuasura Fuera Y ala Madre mía Esto está bien Para tener recursos Fuera Todo Aquí me puedo pegar Tres años Todavía no me deja crear Será porque necesitaré Desbloquearlo Con la historia A ver Wow Eso no El espejo Se suele abrir Y suele haber dentro Cosas Ok A ver Quizás Contenido Transferido al banco Ah vale Bien Al banco de trabajo Ponía Vale Eso está bien Contenido Transferido al banco Trabajo Pero eso Eso me tiene a mi Comió el coco Un poquito Dentro de eso Dentro de eso Había algo Dentro de la mesa Por ejemplo Banco de trabajo Para armas Y esto es taller Vale Voy a poner Continuar Al banco ¿Qué tipo de banco? A ver Por ejemplo Voy a probar A guardar Otra cosa O sea Por ejemplo Voy a una rueda Vale Este no me deja ¿No? A lo que yo pueda guardar Hostia Yo Quería goma Toma goma Mira 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 Madre Mía Oh ¿Qué ha pasado? Aquí puedo hacer Mi nueva casa Aquí yo Hostia Esto no me lo puede limpiar El robot A ver Por ejemplo Bloques de hormigón Mira Aquí tengo yo El hormigón Pase Necesita Melón Anda Mira Por ejemplo Aquí Guardar ¿No? Me dice Almacenar melón En el taller Mi casa Tiene que tener vallas Por supuesto Mi nueva casa Y pati Madre mía Si es que estoy Solo desguazando cosas ¿Puedo estar tres horas? Ya quitan que se la vaya Y luego ya sigo la historia Porque es que Es que esto no es normal Es que esto da una jugabilidad Que ya Ya se echa para atrás No Se echa para atrás Quiero decir que te caes de espalda Porque esto a mí me encanta Ahí dejo los melones Si Dios le Si Dios le Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Hala! ¡Hala! ¡Hagamos un puto pueblo! La puerta puede haberla guardado En vez de WhatsApp Que puede traer colonos Aquí después Madre mía ¡Qué guapo! ¿Y esto también? ¡También! ¡Claro que sí! ¡Uff! Mira esto afuera El barril Tiene una pelota También Kickball Banco de trabajo Para armadura No afuera Espérate Voy a quitar esta madera De aquí Ay, me confundo Eso es Vamos a limpiar un poquito Los alrededores ¿No? De mi futura casa Voy a parar ya de momento Porque es que Es que entonces Estoy aquí dos horas Para quitar todo Lo que me sigo preguntando De mi inglesa Ah, bueno Me sigo preguntando ¿A dónde va Esos objetos Que dicen Almacenados ¿En dónde? Almacenados ¿En dónde? Tiendas ¿Recursos? ¿Tiendas? ¿Puedo hacer tiendas? Madre mía Mantén para el menú del taller Esto es para el menú del taller Pero yo no tengo aquí nada más para hacer Estructuras Estructuras Madera Estructuras madera Para fabricados Esto es lo mismo que Vale Que dará la X Listo Salir de estación Sí Ahí ponía también Transferir Sal, sal Venga Esto de transferir Ah, que se me mete aquí Bandera estadounidense Plegada Se me mete aquí Mira tú Poche de juguete Fémur Hormigón Madera Muelle Atuendo Ayuda Trat de quay Lo cogemos Horquilla Lo cogemos Chatarra La chatarra es para crear cositas O sea que tampoco Solo espero que esto me cuente Taller Vale Entonces vamos a dejar yo aquí también chatarrilla ¿No? Mis armas Mi atuendo Ayuda ¿No? Aquí ya menos Mi chatarra Caja de puro está para vender Pinta americana Se deja Encendedor Se deja Encendedor Chupado en oro Se deja Se deja Se deja Se deja Y se deja Plata de aceite usado Ah, mira Si le doy al triángulo Me guarda toda la chatarra Pero no La casa de puro y eso ¿No? Que estos quiero yo Eso se vende A ver si hay coño sin querer Un cartón de cartón De cigarrillo o algo Un globo antiguo Madera, plástico, tapacubo Vale Vale Y aquí también tengo lo de transferir Sí Que creo que es lo mismo ¿Verdad? Sí, vale, vale O sea, en todos los talleres O sea, esto es la caña En todos los talleres Tengo Esto Venga Pues vamos a seguir Ya en otro vídeo Otro vídeo será exclusivo Exclusivo, eh Para la creación de la casa Seguir cogiendo materiales Porque es que Es que es Increíble Es que te puedes llevar todo Mira, esta señal Esta señal, por ejemplo Mira, ve A tu casa Increíble Vamos a hablar ya con este ¿No? Seguir Que bueno Que bueno No doy crédito No doy crédito Es 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 usted de verdad Codsworth Codsworth Estás Aún aquí Entonces También podría quedar Más gente con vida Pues claro Que estoy aquí No pensaría Que un poco de radiación Iba a poder Con el orgullo De General Atomix Internacional Pero usted No parece estar bien Será mejor Que la señora No lo vea En ese estado ¿Dónde está Por cierto Ellos Ellos La mataron Señor Esas cosas Que está diciendo Esas Cosas Terribles Creo Que necesita Una distracción Si Una distracción Que calme el ánimo Hace siglos Que no hacemos Nada en familia Damas O quizás Jugar a la mítica A Sol Le encanta Ese juego Está El muchacho Con usted No está Maldita sea Alguien se lo llevó Me robaron A mi hijo Es peor De lo que pensaba Sufre De Paranoia Inducida Por el hambre Me temo Que son las consecuencias 200 años Estar 200 años Sin comer Adecuadamente 200 años ¿Qué? Estás En realidad Un poco más De 210 Señor Una pizca Más o menos Por la rotación De la tierra Y los golpes Al cronómetro Eso significa Que llega Dos siglos Tarde a cenar Puedo prepararle Un aperitivo Seguro que se muere De hambre Hace la gente Y pondrá Información De chapa Puedo intentar Convertirle De que Compartan Ambas cosas A ver Ese triángulo La dificultad Versuadida Alguien se expresa Con un color amarillo Equivale a fácil Naranja A media Y roja Difícil Ah vale Pues amarillo fácil Codsworth Estás Un poco raro ¿Qué te ocurre? Yo Yo Señor Ha sido horrible Dos siglos Y nadie Con quien hablar Nadie A quien servir Me pasé Los diez Primeros años Intentando Mantener Encerados Los vuelos Pero el residuo Nuclear No sale Del parqué Con nada Por no hablar De la futilidad De quitar el polvo En una casa En ruinas Y el coche ¿Cómo se da Mera Al óxido? Eh eh Céntrate Codsworth Me temo Que no sé Nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted Y su familia Habían Muerto Encontré Esta holocita Creo que la señora Iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces Ocurrió Todo Gracias Codsworth De nada Bueno Basta de sentir Autocompasión Buscamos juntos Por el vecindario Quizá la señora Y el joven son Aparezcan No lo sé Codsworth Yo Sígame Yo quiero ver La rocinta Toma un poco Un electrociclo Está más hara ¿Qué? Oh Saquea el robot Vaya Calabaza de plástico Relo de oro Tengo que investigar Todo Sí 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 Como no haya cambiado Esto Soy un puto Crash Como no haya cambiado A ver Ha cambiado Ligeramente Que ahora hace ruido Todo Bala Dinero MSX Mental Yo nunca mento más mental Es que es para vender Porque es que Lo mento puedes Hacer adicto Munición Relo de bolsillo De plata Tubo Pistola Oh Esto para mejorarlo Y unidad de sangre La unidad de sangre Que 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 A ver Si le doy Inquisinar No Creo que la vacía Retomentaba La vida De manera Permanente ¿No? Sí Como Hay un De esto Me ha subido a experiencia No sé Si porque Este ha estado Nuka cola O de vacía Cochinillo Con alubia Eso solía tener radiación Esto ya Esto lo tengo que quitar Todo Y ¿Dónde está El puto visto? Madre mía Y tengo que quitar Todo esto Chaval Que de Que de Materiales Me voy a llevar Está la puerta ¿Eh? Lo tengo que ver Más Telenada Mucho ordenador Y mucho robot Pero aquí no hay Play 4 Ni nada calabaza de plástico claro, es que ya mismo era Halloween yo creo que este se ha quedado para allá vamos a quitarle cosas del medio ahí está, estaba ahí como atascado y no podía salir no me diga son está ahí fuera Codsworth debo encontrarlo y Concord señor allí hay mucha gente y la última vez solo me dejaron con palos unas cuantas veces hasta que volví corriendo a casa me dejaron con palo todavía queda gente viva en Concord vale, como todavía creo que no puedo crear nada hasta hablar con cierto NPC pues Concord creo que es allí, ¿no? no, acérdate vamos a ver aquí el inventario, no ah, con el círculo, vale voy a mirar el mapa primero esto, ¿qué es? parada de camiones rocket santuario, refugio mira, parada de la gente 0,1 y Concord o sea, primero hay que ir a parada de camiones red rocket y luego ya a Concord listo que hay lista de extras ok ah, vale estos son todos los extras que hay Dios mío esto es cada que sube niveles siguiente rango esto es para qué ah, bueno vale aquí las radios también radio clásica radio Diamond City hay que reproducir esto primero vamos a parar a radio, ¿no? después eso la ponemos a ver esto antes de salir ups no, 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 no los dedillos fuera eso es habla justo ahí ahí venga vamos bien hola, cariño escucha no creo que haga falta que Sean y yo te digamos que estás hecho un padrazo pero aún así te lo diré eres amable cariñoso divertido eso es y paciente muy paciente más paciencia que un santo como diría mi madre mira este año que hemos estado en casa con Sean ha sido increíble pero tengo la certeza de que todavía quedan los mejores días está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos volverás al trabajo civil yo le quitaré el polvo a mi título en derecho pero todo será por nuestra familia sin importar lo duro que sea venga Sean y adiós adiós ¿dices adiós? adiós cariño te queremos vale muy bonita la cinta pero de sorpresa no tenía nada bueno pues voy a ir dejándolo por aquí solo que antes de irme a hacia la ciudad esa nueva que me han dicho como se llame corta un uy confundo ¿cómo era la ciudad? hacia Concord voy a volver al refugio ahora que tengo nueve ganzúas